¿Quiere o necesita comprar algo? Espera hasta el lunes, tome su teléfono o computador, conéctese a Wi-Fi y ármese de paciencia para navegar por un nuevo Cyber Day. Desde este lunes 31 y hasta el miércoles 2 de junio, se llevará a cabo el popular evento, en el que por tres días los descuentos serán los protagonistas. La gente va a comprar productos para la casa, va a remodelar su casa y cosas tecnológicas. Hay que pensar que la gente joven siempre tiende a buscar oferta de la tecnología. Me imagino que lo que más les interesa son teléfonos, las teles sobre todo. Así es, los televisores son de lo más solicitado en estas fechas. Y es que a semanas de una nueva Copa América, no solo el equipo de Arturo Vidal y Alexis Sánchez se prepara, armar un estadio en casa parte con un televisor. Hasta 70% de descuento en la marca más relevante y en categorías como tecnología, televisores, acá como lo pueden ver, línea blanca, todo lo que es computación. También de cara al Día del Padre y a la Copa América, que las tenemos bien cercanas. Serán 670 sitios que bajarán sus precios la próxima semana. Los teléfonos celulares son también muy demandados en este evento, como cuentan en la tienda OpenSmart. Todo lo que estamos ofreciendo son ofertas de equipos que tenemos en nuestra bodega y que tenemos rapidez para poder despachar a nuestros clientes una vez que nos compren. La pandemia ha modificado los pasatiempos y los libros se abren paso entre los chilenos que cada vez leen más. Novedades clásicos de todos los tiempos para niños y cómics. Busca Libre tiene decenas de pasillos con historias encuadernadas. Para este CYBER en particular lo que tenemos son hasta un 80% de descuento en libros y también despachos en 24 horas si es que eres de la región metropolitana. A pesar de las restricciones para viajar debido a la pandemia, una serie de aerolíneas y agencias van a participar con sus descuentos en este CYBERDAY. Lo que incentivamos es a la gente a tomar esto como una oportunidad para comprar ahora y viajar más adelante. Sin duda que va a haber descuentos y unas ofertas muy buenas tanto en vuelos como en paquetes y en destinos domésticos e internacionales. No hay por qué subirse al avión este lunes, pero sí se pueden aprovechar las ofertas para dejar el pasaje listo para cuando todo esto pase. Mientras, un buen libro o ven la Copa América en 4K sirven también para distraerse.